Estamos aquí en la estación de Servicier, la estación del Guayabo, en planta del Guayabo, en rega pública, hoy 19 de noviembre a las 10 y 10 de la mañana. Como podemos evidenciar, está aumentado la creciente, digo, las ceibas, pero sabemos que bajó, subió hasta 133 el nivel, tope máximo del nivel de alerta de color verde es 200, entonces no ha aumentado más. Quebraron los micos, también creció la quebrada de los micos. Y todavía sigue siendo el coño viendo duro para allá de la ropa. Ya se realiza. Y obviamente se realiza la creciente, coño, quebraron la creciente. No haremos la creciente. Estamos se realiza, exactamente Alicia. Qué dasa de mirada. ¡Suscríbete! 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 Como si me había descargado para arrepentir soplar. ¿Cómo lo pasa jugando? No. Luego bajaron pelotas, balones, muñecos. Incluso eso donde echan agua, huelecito bajó. Rojo era. No se me acercó. No se me acercó. No, no se me acercó. No se me acercó. ¿Qué es eso? No. No. No.